Muy buenas tardes a todos. En principio, hoy es el curso piloto del curso tutorizado de Capture One, el que será la clase de iniciación a Capture One. Este software es nuevo también para mí, con lo cual, perdonad si hoy hay algún lío, algún desfase, activo las preguntas y respuestas. Y también teníamos un chat, a ver si lo encuentro. Vamos a dejarlo todo preparado. La idea es que podáis también escribirme si tenéis dudas o preguntas. Si veis la zona de dudas, de preguntas, de chat, decidme por favor si el audio o el vídeo es correcto. Todo correcto, perfecto, vale. Pues ya veis que tenéis aquí en la zona del chat para ir colocando las preguntas, los comentarios. La idea de estos cursos va a ser intentar hacer lo más parecido a lo que sería un curso presencial, un curso físico, pero sin estar físicamente. ¿Qué sucede? Que en los cursos, al fin y al cabo, cada uno tiene su ordenador, tenemos imágenes que podemos ir compartiendo y trabajando todos simultáneamente, y podemos irnos comunicando y haciendo una pregunta, oye, pues esto no lo entiendo, lo otro no lo veo muy claro, etc. Bueno, la idea va a ser exactamente intentar mantener exactamente esto. Vale. En principio, una vez ya os habéis registrado, tanto vuestro usuario como vuestra clave, ya os servirá para todos los cursos o clases que realicemos a través de este concepto. Vamos a intentar, a ver si me permite, que teóricamente se puede también emitir por Facebook, no sé si va a funcionar, como os digo, es el primer día y lo tengo un poco verde el tema. Vamos a probar, biografía, página, en fotoformación, vale. Y vamos a probar también, si nos permite. Vale. Bueno, pues como os comentaba, este curso va a ser un curso sobre cómo funciona Capture One, el inicio, la iniciación a Capture One, para ver cómo movernos en el programa. Este curso hoy es un curso de prueba, una lección, una clase, llámalo como quieras, con lo cual es una prueba para familiarizarnos con el software, ver que todo funciona correctamente, que todo va bien, y a partir de aquí ya empezaremos el curso. El curso empieza realmente a partir del lunes. Cada lunes a las 6 de la tarde, hora española, tendremos una hora y media, quizá dos, en principio es una hora y media, pensada para realizar cada día un concepto. Tendremos los 10 primeros minutos en los cuales aclararemos todas las dudas o preguntas que llevemos de la lección anterior. Si en la clase anterior tenemos dudas que nos han ido saliendo durante la semana, pues aprovecharemos esos primeros 10 minutos para aclararlas. A partir de ahí daremos todo el contenido del curso. Os prepararé imágenes que son las que yo usaré para que las podáis usar simultáneamente, directamente en vuestras casas, o si ya estamos trabajando ya más adelante, pues desde el estudio, desde donde estéis. Vale, entonces el concepto es ir realizando las tareas y al finalizar la clase os pondré unos deberes. Estos deberes no serán obligatorios, pero sí recomendables, porque están pensados para agilizar el concepto o practicar los conceptos que hemos trabajado. Así pues, estos conceptos van a ser prácticos para después poder ver si tenemos dudas y plantearlas en la siguiente clase. Por lo tanto, la idea, ya ves, es que intenta huir mucho de lo que es la clase típica online pregrabada. Esto intenta ser algo mucho más interactivo y algo más vivo, en el cual puedas participar. Si una clase no puedes participar, porque ese día no has podido conectarte, la idea es que estas clases, se supone que se están grabando, déjame confirmarlo, Sí, teóricamente se está grabando, por lo tanto, perdonad que para mí también es nuevo el servicio y una vez grabado estará disponible para los que estáis inscritos a estos cursos. Bien, estos cursos serán cursos única y exclusivamente para usuarios con suscripción PRO. Estos cursos, que los tendréis anunciados aquí en la página web de Fotoformación, tenéis la suscripción PRO, que es una suscripción que es de pago, pero que durante estos días de confinamiento tenéis un 50% en las suscripciones. Pues, si os interesa participar, tendréis acceso a estos cursos. Las primeras clases reales, que serán el lunes para el curso de Capture One y el miércoles para el curso de Fotografía, van a ser gratuitas, a modo excepcional, cualquiera que esté registrado en la web de Fotoformación con la suscripción express gratis Yo me quedo en casa, podréis acceder de forma gratuita durante la semana que viene, tanto al curso de Capture One como al de Fotografía, que será el miércoles. Los dos serán a las 6 de la tarde, hora española. Si no podéis acceder, después, si todo va bien, se grabará y lo tendréis disponible en la web de Fotoformación como un curso y lo podréis consumir. Este será simplemente de forma gratuita, como te comentaba. A partir de la semana que viene, las siguientes semanas, continuará el curso con nuevo contenido, pero este ya quedará restringido solo a aquellos que realmente os interesa y tenéis esa suscripción. Vale, pues empezamos con el curso de hoy, que es a modo de prueba y gratuito de introducción a Capture One. Vale, vamos a empezar y vamos a empezar si tenéis dudas o preguntas, ya sabéis que tenéis el chat y lo iré revisando para ir mirando que todo funcione correctamente. Lo estáis viendo todos bien, veis la pantalla entera, la página web y una pantallita donde sale mi cara para que nos podamos ver un poquito más y tener una noción más personal como si fuera en directo. Vale, me recomiendáis que sí, que se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. El contenido de hoy, como te comentaba, es entender el concepto de... Uy, perdón, que esto es del directo de esta mañana. Este no toca ahora. Vale. A ver, salimos de aquí. Vale. Este es el que interesa. Vale. Iniciación a Capture One. Vale, vamos a... Pase de diapositivas. Y lo paramos. Vale. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo que vamos a ver es, principalmente, cómo funciona esto de Capture One. ¿Qué tipos de licencia tenemos? Diferencias básicas entre catálogo y sesión, importación, teceding, flujo de trabajo, trabajo con lotes, etcétera. Esto lo haremos de una forma más o menos rápida, porque es una presentación simplemente de lo que es Capture One. Si os interesa más a fondo el tema, tanto tenéis el curso tutorizado que empieza a partir del lunes, como también tenéis en la web de fotoformacion.com el curso express de versiones anteriores, que está todo el contenido de Capture One. Y después, un curso mucho más a fondo, que estoy empezando a hacer cada semana con una lección nueva, que es el curso completo de Capture One. Durante estos días de confinamiento, es gratuito con la suscripción express. Yo me quedo en casa. Bien. Vamos a por el contenido de hoy. Capture One funciona por licencia. La licencia puede ser de compra o de suscripción. Por lo tanto, puedo escoger si quiero comprar una licencia que no caduca o quiero hacer un plan de suscripción pagando cada mes. Yo puedo escoger libremente la opción que prefiera, pero siempre es un software de pago. Este software tiene tres tipos de licencias a su vez, ya sean de pago o sean por suscripción. Los tres conceptos son Capture One Pro, actualmente la versión 20, Capture One para Fuji o Capture One para Sony. Entonces, es el mismo programa, son las mismas funciones, pero la diferencia principal es que Capture One Pro está abierto a todas o prácticamente todas las cámaras digitales, mientras que Capture One solo está abierto para los archivos propios únicamente de Fuji. No puedo abrir archivos RAW de Nikon, de Canon, de Sony, de ninguna otra marca. Así como también tengo Capture One para Sony, que también me permite abrir los RAWs propios de Sony, pero no los de Fuji, ni los de Sony, ni los de Sony, perdón, los de Sony sí, no los de Fuji, no los de Nikon, ni Canon, ni ninguna otra marca. Queda limitado. Ventajas de estos dos son mucho más baratos. Entonces, ¿qué sucede? Que Capture One ha visto una oportunidad de negocio con lo que son las licencias en programas que son muy simples o muy limitados y considera que los programas de Fuji o de Sony no son lo suficientemente potentes como para desarrollar lo que el usuario puede necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Que quien tiene una cámara Sony o Fuji, pero no es profesional, el precio de Capture One, que es bastante elevado, pues puede no ser rentable comprar el programa. Entonces, muchos usuarios decían, no, es que yo tengo una Fuji o tengo una Sony y me encantaría tenerlo, pero no me sale a cuenta. Pues lo que han hecho es un precio mucho más bajo, pero solo compatible con esa marca. Si tengo dos cámaras de marcas diferentes, este software solo abrirá los de esa marca. Vale, esto es por compra. Y después tengo lo mismo, pero por suscripción. Mientras yo voy pagando mensualmente, tengo acceso al programa. Cuando dejo de pagar, dejo de tener acceso al programa. Diferencia entre suscripción y compra, aparte del concepto de precio en sí. Cuando yo compro una licencia de Capture One, esta licencia es actualizable siempre dentro de su número de versión. Es decir, si yo compro la versión 20 actual, tendré todas las actualizaciones de la 20, 20.1, .2, .3, etcétera, pero de la 20. Cuando pase la versión 21, esta no será disponible y tendré que pagar una actualización si la necesito. Si ya tengo suficiente con mi versión 20 y no quiero actualizar, no tengo por qué pagar más. Es una opción el actualizar la versión o no. Desde otro lado, si también cambio de cámara a un modelo que aparecerá dentro de dos años, pues este modelo no será compatible con mi versión de Capture One y ahí me veré forzado a actualizarlo. Igual que pasa con Lightroom, igual que pasa con Photoshop. Todas las versiones, si no se actualizan, cuando salen cámaras nuevas, no leen ese formato de cámara. Con suscripción, mientras yo voy pagando, puedo actualizar de la versión actual, que es la 20, la 20.1, .2, .3, sale la versión 21. Mientras yo continúe pagando, podría actualizar a esa versión sin ningún problema. Mientras yo pague, siempre puedo estar actualizado. Son versiones que pago, descarbo y uso, como cualquier programa por defecto. El programa está alojado en tu ordenador y lo usas sin mayor problema. Vale. Diferencias entre licencias. Capture One Pro soporta prácticamente todas las cámaras y modelos de marcas del mercado, casi todas. Tiene soporte para tres ordenadores simultáneos y además tenemos la opción del plan de suscripción, la licencia perpetua, la asistencia técnica si tienes algún problema, en cualquiera de las versiones. Pero en la Pro, además, tienes un precio especial para estudiantes. Si tú eres estudiante o alguien es estudiante, puedes solicitar una licencia a precio de estudiante. Si eres multiusuario, si tienes un estudio y tienes nueve estaciones de trabajo que tienen que trabajar o quince, y hay estudios que tienen esas capacidades, pues puedes tener un precio especial también por multiusuario. En el caso de la versión para Fuji o para Sony, como te decía, ya no tienes ni la rebaja por precio de estudiante ni de multiusuario, porque se considera que es algo para un uso, digamos, amateur, no profesional. Entonces, limitan a los ordenadores y solo a esa marca, pero el precio es bastante más bajo. Vale. Una vez ya hemos visto y hablado el concepto de las licencias, tenemos las opciones también de una vez donde hemos instalado, cuando abrimos el programa a crear una sesión o crear un catálogo. Me vas haciendo preguntas, alguien pregunta si tenéis sonido, ¿el sonido es correcto? Si no veo que nadie más se queje, entiendo que sí. ¿Es correcto? Por favor, indicadmelo, sonido correcto. Vale, continuamos. Vale, entonces, como os decía, al final de la clase repasaremos las preguntas que tengáis, me las podéis ir poniendo por el chat, si veo que van relacionadas con el tema que estáis hablando y me doy cuenta, intentaré irlas poniendo por el medio y aclarando. Bien, como te comentaba, abrimos Capture One y lo primero que nos pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Una sesión o un catálogo? Con lo cual, ya empezamos, ya empezamos a liar, a preguntar cosas raras. Vale, es muy fácil el concepto, son dos maneras diferentes de trabajar. Sesión, lo que va a hacer es crear una carpeta en el ordenador que tengamos instalado Capture One o en un disco duro que esté conectado al ordenador y dentro de esta carpeta va a alojar la base de datos del programa y las fotografías que realicemos durante esa sesión. El concepto básico es cuando yo hago una sesión fotográfica fuera del estudio, por ejemplo, o en el estudio, pero sobre todo cuando estoy fuera y tengo un ordenador portátil y estoy disparando las fotografías y las voy almacenando en el ordenador. El concepto típico de Tethering, de disparo hacia el ordenador vía cable. Vale, pues yo voy disparando las fotografías, van entrando en el ordenador, donde van directamente a la carpeta de capturas, con lo cual las imágenes automáticamente van clasificadas a una carpeta concreta. Si yo además importo fotografías, también las puede cargar y por defecto también las cargará dentro de esta carpeta. Si dentro de esta carpeta hago una exportación realizando unos ajustes sobre las fotografías, estas imágenes también irán a la carpeta de salida ya interna dentro de la propia carpeta. Por lo tanto, el concepto es que incluso tengo dos carpetas más, papelera y fotos seleccionadas, si lo quiero usar. Papelera, cualquier foto que yo borre no va a la carpeta del sistema, va a la carpeta de papelera de la propia sesión. y las fotografías que considere buenas las puedo pasar a una carpeta específica que es carpeta de seleccionadas, con lo cual automáticamente las separo, pero todo dentro de esta misma carpeta. Veo que Antoni pregunta si puedes coger la ubicación de la carpeta de sesión. Sí, tú puedes definir tanto dónde quieres que se aloje esta carpeta, tanto interna como externamente, en el disco interno o en un disco externo y también puedes seleccionar que la carpeta de capturas o de importación, porque también puedes importar fotografías que ya están en el ordenador o están en una tarjeta de memoria o en un disco, también puedes seleccionar carpetas externas que no sean las propias de la sesión. En principio, aunque te lo permite hacer, huye un poco de la filosofía de la sesión, porque el concepto cuál es, es que en esta carpeta esté todo. ¿Por qué? Porque como su idea principal es para realizarlo en una sesión de exteriores, cuando llego al estudio y quiero pasar esa carpeta a mi ordenador de trabajo, suponiendo que sea otro, es tan fácil como coger la carpeta, copiarla y pegarla al nuevo ordenador en la ubicación que me dé la gana. Una vez la tengo copiada y pegada, simplemente necesito en ese nuevo ordenador tener un Capture One con una versión igual o más nueva que la del portátil en el que he hecho la sesión. Así pues, podrá abrir este catálogo, perdón, esta sesión y acceder a todas las fotografías con todos los ajustes, visualizar todas las fotografías exportadas si las he exportado, ver las fotografías que he borrado, si hay un error la puedo recuperar, porque no está en la papelera del otro ordenador, está en la papelera de la propia sesión y las fotografías que he podido si quiero seleccionar y colocar en esa carpeta también las tengo juntas. O sea, es el sistema quizá ideal o más práctico para poder trabajar en un ordenador y pasar la información a otro ordenador distinto. Es tremendamente cómodo. Además, tiene alguna ventaja más. vamos a verlo. Sesión, características. Vale, también me pregunta Javier si es compatible y ventajas respecto a los catálogos. Es compatible y vamos a ver las diferencias. cuando yo tengo una opción de una sesión ¿qué características tengo? Primero, es ideal para trabajos individuales. Hago una sesión de fotos, de retrato, de moda, de publicidad, de lo que sea y termino ese trabajo. Cuando quiera hacer otro trabajo para otro cliente creo una sesión nueva. Cada sesión tiene su carpeta con todo integrado. Por lo tanto es ideal para cosas completamente individual y separada. Fotos originales, fotos finales y fotos alojadas en carpetas internas está todo dentro de la misma carpeta. Como te decía también, muy fácil de mover fotos y ajustes de ordenador a ordenador. Una opción también muy interesante, opción de convertir las fotos a formato EIP de Capture One. ¿Qué es esto de la EIP? Es un formato que me permite incluir la fotografía en formato RAW o en el formato que sea más los ajustes aplicados en Capture One. Incluso la miniatura generada de la imagen. Eso me crea aparentemente un archivo, en realidad es una carpeta, pero yo lo veo como un archivo con el nombre de la foto .EIP en lugar de RAW o lo que sea y dentro de esa carpeta tengo el RAW, la ficha de la foto y los ajustes correspondientes más la miniatura. Vale, pues yo ese EIP simplemente si de una sesión una única foto, algo que es muy habitual, por ejemplo, en publicidad, la quiero traspasar a otro ordenador, pues simplemente esa foto que he pasado a blanco y negro, le he dado un aspecto, la he estado trabajando, pues le doy esa apariencia, la convierto a EIP y la foto única, no necesito llevarme toda la sesión, la guardo en EIP y la paso a otro ordenador. Ese otro ordenador tendrá que tener la misma versión de Capture One o más nueva y a partir de ahí la podrá abrir y trabajar y ver exactamente todos los ajustes, anotaciones o cualquier valor que tenga esa imagen. Es algo muy práctico y en estudios que se pasan en imágenes o cuando estoy trabajando con un retocador, pues es muy práctico para poder pasar imágenes y poderlas ver. Sería algo parecido a un DNG que hace Lightroom, pues sería algo parecido. Navegador de fotos por carpetas no importadas, esto es espectacular. Esto me permite desde Capture One poder ver cualquier cualquier carpeta, cualquier fotografía que contenga el ordenador o disco conectado al ordenador sin necesidad de importar y realizar ajustes, incluso exportarla con un formato final. Todo eso sin necesidad de importar absolutamente nada, simplemente me voy al explorador, al navegador de las fotos, me voy al escritorio, a la carpeta de mis fotos, a la carpeta que sea, miro el contenido, cojo una imagen, la reencuadro, la paso a blanco y negro, le hago las mil y una, a cabo, la convierto a un JPG sin necesidad de importarla en ningún momento. Esto es una opción que solo tiene la sesión, el catálogo no tiene esta opción, igual que el Iron que tampoco lo puede hacer. Al importar fotos, importante, siempre se copiarán. Si yo hago una importación a Capture One teniendo una sesión, las fotografías allí donde estén, en la carpeta, en la tarjeta, donde estén, se quedarán igual y creará una copia adicional. Esto está pensado para importar tarjetas, pero ¿qué pasa? Que si yo las imágenes que quiero cargar en un catálogo, perdón, en una sesión, ya están en su ubicación definitiva, me obliga a duplicar las fotografías sí o sí. De momento, no hay opción de trabajar con lo que se llama imagen referenciada. Me obligará siempre la sesión a duplicar la fotografía. Allí donde esté se queda y además creo otra versión. Catálogo. Ideal para organizar el archivo fotográfico. Puedo tener varios discos conectados y cada disco tiene sus carpetas con imágenes. Puedo importarlos todos los discos, todas las carpetas y Capture One creará una ficha de cada foto. Puede copiar las fotos si quiero, pero puede no copiarlas, cosa que la sesión no puede hacer. Si yo le digo simplemente que mantenga el original, que no lo mueva, que no lo copie, lo que va a hacer es simplemente crear una ficha de la foto, con lo cual no la duplicará. Esto solo lo hacen los catálogos, no las sesiones. Las fotos originales pueden estar dentro del propio catálogo de Capture One, pueden estar en cualquier carpeta o discos externos. No hay ningún problema, puedo hacer el sistema que prefiera. Puedo gestionar archivos grandes, de grandes volúmenes de imagen. Tengo la posibilidad de importar sesiones, otros catálogos, tanto de Capture One como de Lightroom, de Media Pro, de Aperture, al propio catálogo que yo ya tengo abierto, con lo cual puedo haber hecho una sesión por la mañana y tengo un catálogo que contiene todo mi trabajo. Pues esa sesión con todo lo que he hecho lo puedo cargar al catálogo. Un impedimento es que no podemos acceder a una foto si no se ha importado o disparado directamente. Es decir, tengo que pasar por el proceso de importación para ver las fotos. No tengo un navegador como en el caso de las sesiones. En este caso, funciona igual que Lightroom. Si no importo, Capture One no se entera de que existe una foto. Si una carpeta que ya ha importado y tenía cinco fotos y le añado cinco fotos más, si no importo estas nuevas cinco, para Capture One no existen, igual que en Lightroom. Solo existirán las cinco que ya tenía importadas. No actualizará la información. Entonces, solo ve lo que yo le indico que vea, lo que yo le importaré. Jordi comenta ¿Cómo puedes navegar para buscar una foto que no ha sido importada? Solo en el caso de la sesión. En catálogo no se puede. Si el abrir Capture One te pide si quieres abrir sesión o catálogo. Primero has de tener creado una sesión o un catálogo. Si tienes catálogo, no podrás ver ninguna foto que no hayas importado, igual que Lightroom. Si tienes una sesión, sí que tienes el navegador. Y entonces, con el navegador sí que puedes visualizar cualquier imagen. Miguel pregunta ¿Por qué cuando importo fotos al catálogo, a pesar de mantenerlas en el disco de origen, el archivo catálogo se hace de un tamaño enorme? Normalmente, eso viene vinculado por las preferencias de Capture One. Por defecto, tiene que las miniaturas son enormes. Y esto me genera un archivo brutalmente grande. Si en lugar de estas miniaturas tan grandes, le digo que si mi pantalla tiene tantos píxeles por tantos píxeles, que se adapte solo a esa resolución, mi tamaño se reducirá muy considerablemente. Has de pensar que la gestión de Capture One al incluir las miniaturas ocupa muchísimo espacio. Y Lightroom también lo hace, lo que pasa es que las miniaturas las separa. Entonces, parece que ocupe también menos espacio. Continuamos. ¿Cómo se importan las imágenes en Capture One? Tengo dos modos. Cuando cargo un catálogo, me aparece la opción de importar imágenes por defecto, el botoncito o incluso en el menú superior en Archivo Importar Fotos si no recuerdo mal y ahí puedes importar las fotografías. cuando vamos a importar la ventana de importación en realidad es muy simple. Fíjate que tenemos una serie de apartados. Cada apartado queda separado por una línea. Primero, le indicamos desde dónde vamos a importar, dónde están las imágenes que queremos cargar al programa y le decimos pues mira, las fotos están en la carpeta tal de tal disco del ordenador pues le definimos dónde están. si queremos incluir subcarpetas o no. Imagínate que quieres incluir una carpeta pero dentro tiene ocho subcarpetas más pero esas no las quieres solo quieres las fotos sueltas de esa carpeta pues lo puedes desmarcar. ¿Dónde quieres colocar esas fotografías? Ubicación actual significa que no moverá ni copiará las fotografías simplemente allí donde estén las cargará. esta opción no está pensada para tarjetas de memoria sino para cuando las fotografías ya las tengo almacenadas en el lugar correspondiente del disco de destino. Tengo el disco de archivo fotográfico y por decir algo el año 2020 el mes actual la fecha actual creo una carpeta y ahí coloco las fotografías. Voy a Capture One y quiero cargar esas fotos no quiero que las vuelva a copiar a otro sitio ya están en su carpeta definitiva pues en este caso le digo ubicación actual en lugar de ser ese caso imagínate que las fotos están en el escritorio y las quieres copiar al disco de destino a la carpeta real pues entonces cambiaríamos ubicación actual y definiríamos en qué carpeta quiero guardar esas fotos también las podemos asignar aparte de físicamente a una carpeta a una colección que es una carpeta virtual con lo cual también las podemos encontrar después por imagínate que estar haciendo un catálogo de productos y ahora estar haciendo de una tienda de ropa estar haciendo los zapatos vale pues yo puedo todos van al mismo cliente pero al cargar al importar las fotografías le puedo decir oye esta sesión son los zapatos de tal referencia y automáticamente me crearía una carpeta virtual en la que todas estas fotos quedarían agrupadas en ese concepto puedo hacer backup copia de seguridad de estas fotografías al importar podríamos cambiar si no decimos ubicación actual el nombre de la foto si le decimos ubicación actual como la foto no la toca la importa dejándola allí donde está el nombre del archivo no lo cambia pero si cambio y copio la foto original de esta carpeta y la paso a esta otra al grabar esta nueva foto sí que le puedo asignar un nombre distinto en ese caso le podría asignar el nombre en metadatos le puedo asignar mi copyright en ajustes puedo definir un estilo un preset un ajuste predeterminado llámalo como quieras ajustes que ya tengo pregrabados en el programa y los puedo cargar directamente puedo pedirle que me haga un ajuste automático cosa que a mí no me gusta que el programa lo haga de forma automática prefiero hacerlo yo manualmente para tener la intención de lo que yo quiero importar de lo que yo quiero expresar quiero decir y puedo decir incluir ajustes existentes esto por ejemplo es muy interesante cuando estoy cargando un archivo eip lo que te comentaba antes este archivo con los ajustes que yo ya he creado y lo cargo en Capture One me interesa que los mantenga si no marco incluir ajustes existentes aunque sea un archivo eip no cargaría esos ajustes que yo he hecho en el ordenador pues en ese caso me interesaría mucho incluir ajustes existentes y importar no tiene más si yo solo quiero seleccionar una foto marcaré una foto el botón importar todo cambiará por importar una foto si quiero dos selecciono dos fotos cuatro ocho veinte las que sean y aquí me dirá importar equis fotos las que yo he marcado esto es muy útil para identificar si le voy a dar marcar y me dice importar una foto cuidado es que he dejado una seleccionada y no me he dado cuenta deselecciono esa foto al no tener ninguna seleccionada por defecto que va a hacer importar todas las fotografías fíjate que el concepto es muy simple origen de las fotos destino de las fotos copyright si quiero ajustes o no quiero ajustes importar punto pelota nada más seguimos vale quiero exportar fotos tengo dos métodos esto en el curso completo de Capture One del 2020 ya hemos llegado a este nivel y ya hemos explicado a fondo las opciones de exportación y os explico los dos métodos hoy lo voy a explicar de forma muy rápida si os interesa más a fondo podéis acceder a los cursos y ahí me deleito con todo tipo de detalles vale pues básicamente cuando yo quiero seleccionar una foto aplico unos ajustes y quiero generar esa foto nueva reencuadrada ajustada de luz de color en blanco y negro el ajuste que sea tengo que exportarla esa foto con esos cambios solo vive dentro de Capture One si voy a la foto original como Capture One hace edición no destructiva la foto no se ha modificado por lo tanto una fotografía que yo he importado a Capture One y he modificado para que exista la tengo que exportar por lo tanto como exporto muy fácil la opción la opción más simple es archivo exportar imágenes pero ya empezamos con preguntas original o variante y decimos bueno ¿qué significa esto de original y variante? es muy lógico pero si no estar acostumbrado al programa parece extraño original ¿qué es? la foto tal y como se disparó la foto original variante la foto con los cambios con las variantes con las modificaciones que yo haya hecho dentro de Capture One si no he hecho dará igual original que variante porque será la foto original vale entonces en ese caso al exportar ¿qué hago? que la foto original le aplico unos ajustes en Capture One y obtengo la foto final pero si yo le digo en lugar de variante exportar como original la foto original con los cambios no se aplica al exportar fíjate que yo le puedo decir archivo exportar imágenes originales y sería esto y este flujo de trabajo lo que me impone es que la fotografía no cambiará al exportar quedará tal y como yo la he disparado esto es muy práctico cuando me interesa mantener la imagen sin los cambios porque quiero ver la foto original pero cuando quiero aplicar los cambios que es lo más habitual me interesa exportar como variante así pues la foto original con los encuadres ajustes y tal cuando la exporte creará una nueva versión una nueva foto que será la foto con los ajustes aplicados vale en estas opciones de exportación me va a preguntar la ubicación en la que quiero guardar el archivo exportado por lo tanto cuando vaya a exportar le definiré esta fotografía o estas fotografías las quiero en el escritorio en la carpeta tal o en la carpeta cual el nombre de la imagen exportada y la fórmula de exportación en esta fórmula tengo las opciones del formato y las opciones de el espacio de color resolución etcétera también tendría lo que son los ajustes de máscara de enfoque recorte los metadatos etcétera en la última versión esta pantalla no está actualizada tengo que actualizar porque hay más cosas que puede incluir vale pues esa es la opción simple de exportar ya ves que importar es fácil y exportar también es fácil con lo cual no tengo más problemas si quiero exportar que hacer eso pero te he dicho que hay dos métodos ahora vamos a ver el método avanzado a ver si hay alguna pregunta Juan necesito reordenar todo mi catálogo en un SSD externo ¿puedo sacarlo poco a poco como sesión? ¿para qué quieres? es que no lo acabo de entender ¿para qué quieres sacarlo? si ya lo tienes en un catálogo lo puedes pasar directamente a otro sitio continuamos os decía opción de exportación avanzada esto es fijaos que el programa tiene unas herramientas y van por iconos cada icono es una herramienta vamos a mostrar esta captura tampoco es muy actual del programa vamos a buscar el programa vale esta es la versión actual la versión 20 entonces tenemos diferentes pestañas cada pestaña tiene las herramientas de color de luz etcétera esto lo veremos ahora a continuación vale la penúltima herramienta la penúltima pestaña es la pestaña salida esta rueda dentada si pulso sobre la herramienta salida tengo lo que le llama fórmulas de procesado es lo mismo que en exportación en Lightroom que puedo tener varias opciones de exportación guardadas para crear una opción de exportación simplemente con el símbolo más creo una si ya no la quiero con el símbolo menos la quito y esto es muy habitual en el programa símbolo más añade y el menos quita es muy intuitivo vale entonces una vez creo una fórmula le puedo poner un título vamos a ponerle curso y lo ideal es que sea un título descriptivo en este caso no sirve para nada para describir qué contiene esa fórmula lo ideal es que diga pues mira para Facebook con marca de agua a 1200 en PSD en 4K JPG alta resolución que defina un poco lo que va a llevar la fórmula vale a partir de aquí en fórmula de procesado le puedo indicar el el tipo de formato que me interesa JPG TIFF DNG PSD etc sus opciones de importación de exportación y adicionalmente tengo opción de marca de agua y aquí podría colocar un texto o podría colocar una imagen con lo cual ya es bastante más avanzado después puedo definir la ubicación de salida con lo cual esta sería genérica para todas las fórmulas pero lo que también puedo hacer es definirle una ubicación de salida propia a esta fórmula con lo cual cada fórmula puede enviar las imágenes exportadas a una carpeta distinta con lo cual todo me lo puede dejar completamente ordenado aparte de tener más opciones de exportación que la opción directa de archivo y exportar imágenes originales o variantes como habíamos visto antes aparte de eso de estas herramientas adicionales tengo opciones más interesantes primero no tengo que cada vez configurar los ajustes de exportación si yo tengo unas opciones por ejemplo cuando mi hija hace un partido de rugby y quiero exportar esas fotografías pues ya tengo mis opciones para hacer esa exportación a la resolución calidad etcétera que hago habitualmente cuando trabajo para facebook para enviar a un cliente con marca de agua todo ya lo tengo predefinido y preconfigurado si quiero exportar con varias opciones unas mismas fotografías puedo marcar diferentes fórmulas y las fotos seleccionadas Capture One cuando le diga procesar va a procesar todas las seleccionadas con las diferentes fórmulas que tengo marcadas esto ahora Lightroom también lo puede hacer pero hasta hace muy poco Lightroom no lo podía hacer tenía que exportar una opción y cuando terminase hacer otra opción y también exportarla y cada vez esperar a que terminase para volverlo a hacer pues esto por ejemplo es muy práctico ¿qué sucede cuando le digo procesar? que si yo le pido cosas muy elaboradas con imágenes de mucha resolución cuando tiene que aplicar los cambios y generar las imágenes tardará un tiempo en procesarlo cuantas más fotografías más tardará cuanto más procesos simultáneos le pida pues más alargaré el tiempo de procesado pues este tiempo de procesado vamos a poner unas cuantas fotografías vale pues estas fotografías que selecciono cuando le digo procesar ahora me dice que definir una carpeta de salida que no la he definido vale pues en este caso vamos a decirle escritorio vamos a crear no ya tengo creada una carpeta para tirar y le digo procesar vale él se pone a procesar todas las imágenes con lo que yo le haya dado y aquí me dice el tiempo previsto pero al lado fijaos que tengo otro panel en el cual le puedo decir detener y para inmediatamente cosa que Lightroom ni por asomo cuando quiero parar algo lo para vale pues en este caso él a la que le he dicho parar para automáticamente esto se le llama la cola que es el espacio donde van almacenadas las fotografías que tiene pendiente de procesar porque es importante poder parar primero por si me he equivocado he seleccionado unas fórmulas que no eran unas fotos que no eran y eso no me interesa pues vale pues entonces paro selecciono todas las fotografías y las borro vale automáticamente ya no está procesando selecciono lo que es correspondiente y le digo procesar otra vez ahora me dice oye que has parado la cola seguro que quieres volverla a activar sí sí le decimos que sí y ahora se vuelve a poner a trabajar y me vuelvo a dar cuenta de otro error pam vuelvo a parar otro concepto también puedo querer parar por rendimiento es muy habitual por ejemplo en las sesiones cuando estoy en sesiones por ejemplo de moda que en un cambio de ropa o en un cambio de modelo o en un cambio de localización en cualquier momento que hay una pausa en la sesión pues los ayudantes es muy habitual que se ponen a clasificar o las fotos que se han clasificado se ponen a procesar para enviarlas al cliente para dar su revisión para poder para lo que sea vale pues esas fotografías que he enviado a la cola y la he parado cuando la sesión se para por cualquier motivo se puede iniciar el procesado y cuando dicen oye va continuamos la sesión vuelvo a parar y continuamos ¿qué ganamos con eso? máximo rendimiento siempre ¿qué pasa? que cuando yo estoy disparando con la cámara estoy enviando imágenes a Capture One y a lo mejor estoy aplicando cambios sobre las imágenes o clasificaciones me interesa que el ordenador vaya lo más ágil posible si tengo que compartir rendimiento con la exportación el rendimiento del ordenador bajará cuanto menos potente sea el ordenador peor resultado voy a tener cuanto más potente pues a lo mejor ni me entero pero es muy posible que me interese pararlo pues ya ves que la opción de pararlo es tremendamente fácil y después también tengo el historial el historial me sirve para buscar cualquier fotografía que yo ya he procesado imagínate que ayer un cliente me pide unas imágenes se las envío en baja resolución para que escoja y con marca de agua para que escoja las fotografías que le interesan y yo esto ya lo borro porque ya no lo necesito y me ocupa espacio en disco y no lo necesito para nada es solo para que él escoja y me llama el día siguiente y me dice oye es que la secretaria se ha equivocado las ha enviado a la papelera y volvemos a enviar y dices ahora tengo que volver a seleccionar las fotos saber cuáles envié o simplemente seleccionarlas volverlas a procesar y enviarlas pues si me voy al historial digo vale estas eran las que le envié pues le digo procesar de nuevo y hará exactamente lo mismo que hizo ayer con lo cual le digo esto vuelve a hacerlo y se lo vuelvo a enviar me ahorro un montón de tiempo vale pues esto son fíjate que opciones más avanzadas de hacer una exportación si yo digo archivo exportar imágenes todo esto no lo puedo hacer ni puedo parar la cola ni tengo historial ni puedo hacer las marcas de agua hay las opciones de exportación las tengo que definir siempre una a una y la carpeta de destino siempre la tengo que definir en cada exportación vale pues esto en las opciones de de la de salida es mucho más completo y más avanzado insisto si queréis más detalle ver esto en profundidad en el curso completo de Capture One lo tenéis mucho más desarrollado a ver más preguntas que tenéis por aquí Francesc si el copyright ya lo tengo puesto desde la cámara ¿puedo desactivarlo en Capture One? en principio si tú ya lo tienes puesto en la cámara ya te viene entonces Capture One lo que va a hacer es machacarlo pero si ya lo tienes o que no pongas nada lo mantendrá el valor que tengas tú en cámara Juan es un catálogo grande exportado desde Lightroom y que me doy muy caótico a ver si aunque sea un catálogo grande lo puedes pasar igualmente a un disco SSD Jordi ¿puede ser exportación a misma carpeta de origen? sí tú puedes exportar directamente a la misma carpeta imagínate que tienes las fotos en una sesión y quieres exportarlas tienes los rows y quieres exportar dentro de la misma carpeta los JPGs bueno puedes hacerlo si los archivos ya son JPG ¿qué pasará? si el nombre no lo cambias entonces podría sobreescribirse o tendría que renombrar el archivo de forma manual o automática para no tener dos archivos que es imposible tener los dos archivos iguales en la misma carpeta Juan Carlos me resulta complicado exportar con marca de agua y no sé por qué en principio no deberías tener problema insisto mírate el curso de Capture One completo y ahí lo explico a fondo pero no debería darte ningún problema si tienes algún problema me envías un mail un whatsapp o lo que sea y me lo comentas y miraremos qué problema tienes vale continuamos con la clase estábamos en la exportación vale hemos visto la salida y las fórmulas de proceso y el lote y el historial vale organización o orden dentro de la interfaz del programa esta es una de las armas que tiene Capture One respecto a la competencia que es es extremadamente flexible nosotros podemos configurar el programa como prácticamente como nos venga en gana podemos ponerlo con muchísimas opciones sin mayor problema vale pues el concepto vamos a ver vamos a Capture One vamos a ver a ver estas opciones vale cuando nosotros tenemos el programa por defecto tenemos un menú superior una columna de explorador con las miniaturas la imagen central que se le llama visor y las herramientas a la izquierda pero si no me gusta lo puedo cambiar entonces ¿dónde cambio todas estas opciones? directamente en menú superior ventana y aquí tengo varias opciones para hacerlo en espacio de trabajo tengo guardar espacio de trabajo por si he hecho cambios guardarlos con una configuración predeterminada puedo cargar varios que ya me vienen por defecto y lo que puedo hacer además es cambiar lo que lo que yo quiera vale pues ¿cómo lo cambio? voy al menú superior ver y aquí le puedo decir por ejemplo que todo lo que está marcado no quiero verlo por ejemplo no quiero ver la barra de herramientas pues fuera barra de herramientas no quiero ver lo que son las herramientas que no es la barra superior pues desactivo las herramientas vale ahora me he quedado solo con las miniaturas y la la imagen en el visor ideal por ejemplo cuando quiero hacer selecciones de fotografías tengo todas las imágenes cargadas y quiero pasar y seleccionar cuáles son buenas y cuáles son malas pues voy pasando y voy marcando las fotografías con estrellas etiquetas de color lo que yo prefiera pero fíjate que ahora la interfaz está mucho más limpia más despejada pues esta interfaz es muy práctica para seleccionar fotografías y cada vez que yo quiera hacer eso para no tener lo que activarlo y desactivarlo puedo ir a la ventana espacio de trabajo y decirle guardar y esto me puede crear un espacio de trabajo que sea para selección de imágenes otro para edición otro para lo que necesite vale pues con esto puedo configurarme la interfaz de la forma que yo quiera pero imagínate que dices vale pero es que yo al seleccionar las fotos quiero ver el histograma de las fotos vale muy fácil también me voy a ventana y le digo crear herramienta flotante y a partir de aquí me voy a buscar el histograma y ya lo tengo que me molesta lo pliego que no me molesta y lo quiero ver lo despliego lo pongo allí donde yo quiera vale es que aparte del histograma también me interesaría ver cualquier otra herramienta pues me voy a a ver a ventana perdón crear herramienta flotante y por ejemplo vamos a hacer yo que sé la herramienta por ejemplo exposición que son los ajustes básicos que tiene cualquier programa además fíjate que cuando voy a juntar una herramienta con otra me aparece una lucecita naranja si dejo ir eso significa que imanta las dos herramientas y ahora las dos van juntas pero si esta no me interesa la puedo plegar la otra tampoco las plego cuando me interesan las despliego y estas herramientas si tengo dos monitores las puedo desplazar al otro monitor y crearme un monitor solo de herramientas mientras tengo otro monitor de explorador de visualizador lo que quiera y todo esto lo puedo siempre guardar ya ves que es muy muy configurable vale esto también tienes mucha más tratado mucho más a fondo en los cursos de la web vale continuamos con el contenido vale aquí ya te demostraba que puedo mostrar y ocultar partes de 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 la interfaz puedo ocultar el visor mostrarlo tener dos dos visores tener un explorador y un visor en dos ventanas diferentes una herramienta curva invocada lo que necesites y lo puedes guardar para tener esa configuración vale una vez nosotros tenemos esto después también podríamos hablar de los atajos de teclado que también son completamente configurables vale vamos ahora a lo que es organización virtual si bien por defecto vamos a recuperar la configuración por defecto del programa vamos a espacio de trabajo valor pero determinado y ya volvemos a tener el programa como viene de origen vale si yo quiero ordenar las fotografías por defecto cuando yo cargo fotografías ahora estoy en un catálogo lo que veré son las fotografías ordenadas por carpetas tal y como ya las he importado si yo manualmente desde el sistema operativo he colocado una carpeta o he colocado fotografías no las voy a ver si ha sido después de la importación vale supongamos que eso no lo he hecho y que todo soy una persona muy obediente y todo lo hago a través de Capture One y todo lo tengo súper ordenado vale entonces todo lo encontraré por carpetas pero la organización por carpetas tiene el problema que una fotografía puede estar incluida en varios criterios por ejemplo una fotografía puede ser retrato pero puede ser también una fotografía de ubicación o familiar o de amigos o de trabajo puede tener diferentes conceptos puede ser bueno por el concepto que sea y me interesa tenerla en varios conceptos esa fotografía si la quiero tener en vamos a ver dónde está vamos a decirle con el botón derecho mostrar en biblioteca y aquí me indica automáticamente en qué carpeta está alojada esta fotografía vale está alojada en esta carpeta número 8 si esta foto también la quiero tener en la carpeta 1 cuando la desplace a la carpeta 1 la muevo desaparece de la carpeta 8 lógico entonces solo está o en esa carpeta o en esta otra si ahora la paso a la 8 muevo desaparece de la carpeta 1 solo puede estar en una ubicación no puedo tenerla en dos sitios y no puedo hacer dos copias desde el programa porque no está pensado para duplicar ficheros vale entonces ¿qué pasa? cuando quiero tenerlo en dos sitios lo que puedo hacer es uso de las colecciones de lo que son carpetas virtuales aquí yo puedo tener tantas colecciones tantas carpetas como yo quiera y esto es mucho más versátil para poder trabajar las fotografías de forma ordenada sin duplicar ficheros esto en el curso de la lección del curso de Capture One de completo de esta semana es justamente el tema que trataremos la organización virtual vale pues básicamente las fotografías se pueden colocar en álbums los álbums se pueden colocar en carpetas o en cajas independientemente es un sistema de organización las fotos no las puedo colocar sueltas en una carpeta ni las puedo colocar sueltas en una caja el concepto viene del concepto de revelar una fotografía analógica cuando llevaba un carrete a revelar las fotografías se colocaban en el álbum y un álbum no se podía colocar dentro de otro entonces varios álbums los podía guardar dentro de una caja por ejemplo pues eso sería el concepto de proyecto o caja fíjate que el simbolito es una caja y la carpeta que es lo mismo que el proyecto es más pensado para los para los informáticos quien ya no ha conocido los conceptos clásicos de fotografía de toda la vida pues la caja lo mejor le cuesta más entenderlo y por carpetas le es más fácil da igual carpetas o cajas o cajas y carpetas lo que quieras pero las fotos siempre estarán en álbums y álbum inteligente es un álbum que le asigno unas reglas para que las fotos salten a su interior de forma directa cuando cumplan unas normas que yo creo si la foto deja de cumplir esas normas desaparecerá de esa carpeta de forma completamente automática insisto esto en el curso avanzado el curso completo de Capture One lo trabajo y lo explico más a fondo esto sería la explicación o la ejemplo del álbum inteligente y las normas que le diría a este álbum quiero que las fotografías con 5 estrellas con etiqueta de color verde con la palabra clave Barcelona hechas con una cámara Nikon y con un ISO a 200 vayan a esta carpeta sería un ejemplo vale en cuanto a edición cuando yo quiero tratar una imagen es muy importante que controle el tema del histograma vamos a repasar antes de empezar con esto si tenéis también alguna pregunta pendiente a ver que también hay preguntas aparte del chat y como estoy acostumbrado estoy mirando el chat pero no estoy mirando las preguntas ¿podría asignar de forma automática a cada fórmula de procesado su propia denominación de salida con diferentes nombres para cada fórmula? sí yo no lo consigo y las tengo que exportar en diferentes bloques vale eso es que estar haciendo alguna forma alguna cosa incorrecta si no lo estás haciendo lo más probable es que la ubicación de salida no la estás poniendo de forma correcta si quieres repasa las opciones de exportación del curso completo de Captor One que en principio ahí está muy definido y muy explicado y sin alguna duda me lo consultas Daniela tengo una consulta subo habitualmente fotos a una página de registros de naturaleza donde me exigen que mi foto tenga 320K y 1280 píxeles por el lado más largo pues ¿dónde pongo el tamaño? vamos a Captor One cuando vamos a exportación aquí yo puedo definir por ejemplo la resolución de la imagen y tú aquí me estás diciendo peso y resolución vale pues peso en este caso en borde largo le pondría el 1280 y el problema es el peso el peso aquí tendría un problema porque tendría que definir el tamaño fíjate que al final de la fórmula te lo va a chivar perdón estamos en borde largo y aquí me está definiendo el tamaño aproximado que pesará tú me estás diciendo que esta imagen tendría que pesar como mucho 320 y por ejemplo a esta compresión de JPG esta imagen que he seleccionado pesaría 147 más o menos vale pues entraría entonces puedo hacer que la imagen hasta 320 pues esté menos comprimida pues puedo aumentar o disminuir la compresión del archivo y aquí me dice el tamaño resultante entonces es una forma de poder calcular cómo hacerlo Eduardo ¿cómo hago para reintestalar el programa? pues en principio como cualquier programa si lo tienes instalado lo tienes que desinstalar y después volver a instalar no sé si te he entendido la pregunta Eduardo la función F que debería colocar la imagen sola en toda la pantalla no funciona ¿por qué? la función F bueno eso depende del atajo de teclado que tengas asignado entonces cada atajo de teclado tiene unas funciones en función de las versiones también han ido cambiando los atajos de teclado en cualquier caso puedes revisar los atajos de teclado perdona ahora está en editar atajos de teclado y en la versión 12 y en la 20 ahora yo puedo buscar el concepto para buscar el atajo de teclado o al revés puedo por la llave que ellos le llaman que sería aquí puedo definir qué atajo de teclado tiene seleccionado y si no entra en conflicto con la letra con el sistema operativo que lo tenga asignado ese atajo de teclado a otra cosa debería funcionar Daniela perfecto muy claro vale me alegro José a veces aplico la fórmula ya exportada pesa más ¿por qué? bueno la fórmula ya exportada supongo que te refieres a la aproximación piensa que esto es un cálculo pero hasta que no lo calcule en función de todos los parámetros de la imagen es aproximado no es exacto ya te lo pone aquí que es más o menos sería más o menos esto a ver si en el chat tenemos también más preguntas Juan Carlos me resulta complicado exportar con marca de agua esto ya lo hemos hablado antes Jordi entiendo que al retocar no hace archivos XMP o similar ya que al exportar lo haces a TIFF JPG etcétera claro piensa que el XMP es un invento de Adobe entonces ¿qué pasa? que esto está pensado para que entre diferentes aplicaciones de Adobe lean esa información entonces si tú exportas en formato de en Capture One para Capture One tienes el formato EIP con lo cual no necesitas el XMP si es un JPG ya tiene los ajustes aplicados o un PSD o un TIFF con lo cual tampoco tiene sentido el XMP el XMP solo tendría sentido para abrir el Camera Raw de Photoshop y cargar los ajustes pero como no son de Capture One Photoshop no los podría cargar en ese caso no tendría ningún sentido el crear un XMP por lo tanto el XMP solo está para las aplicaciones nativas del propio Adobe vale Rafael tengo una pregunta anterior que no has visto a ver si la encuentro supongo que es esta tengo un catálogo único y desde el navegador arraso y hago ajustes veo que me crean los archivos en la carpeta de los RAW con los ajustes si creo un catálogo los ajustes se irán a los archivos que ha creado en la sesión tendré que copiar las fotos en el catálogo puedo trabajar como sesión sin copiar a ver el catálogo archivos a ver Capture One te puede crear unas carpetas con los ajustes en principio todo va dentro del del propio catálogo de la propia base de datos esto normalmente lo hacen las sesiones cuando desde el navegador tú visualizas cualquier fotografía entonces esa carpeta automáticamente contendrá una carpeta que se llamará Capture One con los ajustes propios si yo esa carpeta la importo posteriormente en una sesión o un catálogo y al importar recuerda que es básico que tengamos marcado incluir ajustes existentes sino aunque los tenga no los cargaría entonces mantendrá estas opciones entonces el sistema este de las carpetas a través del navegador es útil siempre y cuando lo carguemos si no aunque tengan ajustes no se cargarían pero sí se deberían cargar vale continuamos vale te hablaba de que cuando vamos a trabajar las imágenes empezamos primero por un concepto muy básico hemos de calibrar el monitor sé que soy muy pesado pero es muy importante si no tengo el monitor calibrado y perfilado no sé lo que estoy viendo en pantalla y siempre es mejor un monitor malo o mediocre calibrado y perfilado que un monitor bueno sin ningún control no sé lo que estoy viendo vale dicho esto el histograma es muy importante porque nos lleva de forma visual el valor de luminosidad de la escena si vemos que a la derecha el histograma está empotrado en la pared que continuaría porque no acaba no termina implica que hemos cortado algún o todos los canales de luminosidad es decir estamos quemando las altas luces en el extremo de la izquierda tendríamos las sombras si el histograma termina acaba la montaña de información tenemos todo el detalle en los oscuros en los negros por lo tanto ese detalle lo podemos resaltar más o lo podemos esconder pero existe en la fotografía si vemos que la montaña del histograma queda empotrada y se corta a la izquierda hay información en los oscuros o en los negros que no hemos captado en la cámara y no podremos llegar a recuperar al menos tal y como tenemos la imagen en este momento vale pues el histograma es muy importante saberlo interpretar porque nos va a chivar qué podemos hacer con la imagen ¿qué me dice este histograma? que no tengo blancos que sería la derecha y hasta los tonos medios no tengo nada de información a partir de los tonos medios empiezo a tener información se acumula y en los negros ¡pam! tengo un corte a saco lo cual significa que habrán zonas en los negros que está empastada que no tiene detalle ninguno esto implica que esta imagen que de origen la tengo así exposta está mal está a ver mal está con mucho ruido en la parte oscura si tengo que levantar la exposición ese ruido va a ser visible y tengo muy poca información en los negros lo ideal que hubiera sido que al hacer la fotografía y ver este histograma hubiera dado más luminosidad y hubiera avanzado el histograma hacia la derecha para que la información acabase y en cualquier caso tuviese que bajar el histograma y no subirlo porque al bajarlo no resalto el ruido todo lo que suba de información de luz voy a resaltar el ruido y voy a ver una imagen con una calidad muy inferior y con mi peor definición vale pues esto sería el efecto con radio tengo la información en las sombras correcta pero en las altas luces cortamos lo cual significa que tengo y evidentemente veo la foto y es lógico los blancos quemados habría mucha más información que lo que la cámara ha sido capaz de captar por lo tanto me está diciendo que aquí tengo los blancos cortados vale esta información este histograma por ejemplo me dice que los blancos continuarían no hay mucha información pero continuaría más y en los negros estoy perdiendo mucha información una situación de alto rango dinámico tengo una luz muy alta un punto de luz no es capaz de la cámara de captar el contenido de esta luz porque es el punto de luz y las sombras están excesivamente densas pues el histograma me está chivando cómo está esto esto es muy importante para primero saber si he tomado bien la imagen en toma o corregirla y después también para saber qué es lo que tengo que ajustar en la imagen vale balance de blancos cuando yo tengo una cámara que el balance de blancos bien sea porque la fuente de luz es difícil de ajustar y me está dando un color feo o porque necesito una alta precisión y no estoy seguro que la ropa la pieza el modelo lo que sea sea preciso ese color necesito una referencia yo puedo hacer un balance de blancos automático en cámara en el ordenador en Capture One pero si tengo una referencia una carta gris puedo seleccionar el cuenta gotas y hacer clic en esa referencia como esta referencia es un gris medio neutro automáticamente he compensado los colores de la escena para esta referencia cuando tengo por ejemplo una carta como esta la color cheque del passport aquí tengo las opciones tanto de hacer la medición de exposición como para hacer el balance de blancos pues el concepto es muy simple una de las fotos de la sesión siempre y cuando trabaje en formato RAW en JPG no tendría tanto sentido porque el ajuste sería con pérdida de calidad pues en RAW es ideal hago una foto en las condiciones que voy a trabajar a la carta y después en el software simplemente hago clic con la pipeta en la carta y automáticamente corregirá el color todo el resto de imágenes con las mismas condiciones de luz puedo copiar ese ajuste y todas estarán iguales con el mismo valor de color cambio de escena vuelvo a coger la carta hago otra foto y continúo haciendo fotos es igual que haga la foto antes durante o al finalizar pero siempre en las mismas condiciones de luz para asegurarme de que todas las fotografías que he realizado en el interior o en el exterior o donde sea pues las puedo neutralizar con ese valor a ver más preguntas los archivos que quedan a medias ¿cómo los tienes que guardar? no sé qué quieres decir a medias si te refieres a medio procesar como están en la base de datos no hace falta que lo guardes la base de datos a la que tú aplicas una foto blanco y negro después ya la ajustarás hoy o otro día ya queda guardado simplemente al aplicar un encuadre un cambio de color cualquier cosa no hace falta guardar nada una vez terminas todo el proceso es cuando exportas cuando creas la fotografía final francés tengo el catálogo en ordenador y las imágenes en un disco externo si quiero cambiar las imágenes de de disco externo diferente perderé el catálogo a ver lo ideal es que lo cambies directamente desde el propio Capture One entonces desde el Capture One vayas de un disco a otro y arrases la carpeta si lo haces así automáticamente él ya será el que se ocupe de pasarlas de un lado a otro si eso no es práctico o no lo quieres hacer puedes cambiar la carpeta entonces la carpeta saldrá como no disponible entonces tendrás que con el botón derecho indicarle cuál es en localizar cuál es la ubicación actual de esa carpeta y automáticamente volverá a estar disponible esa carpeta Daniela cada vez que calibro monitor con Xlight me queda muy oscuro todo ¿será porque hay menos luz en donde tengo la pantalla? no lo sé depende de los ajustes que tengas de calibración y si son correctos o no correctos y depende de lo que tú entiendas por muy oscuro lo importante la calibración te la hacen en función de los valores que tú le das si tú le dices que te calibre a 120 candelas te lo calibrará a 120 si le dices a 140 te lo hará 140 tendrás más luminosidad pero estará más luminoso si le dijeras a 200 estaría mucho más luminoso pero serían unos valores muy únicos para tu monitor no serían estándar Juan para no subir las luces en Capture One si en la toma solo queda que subir ISO ¿no sería el resultado de ruido igual? depende a ver ¿qué pasa? que si ya no puedes más que subir ISO el problema es que aunque tú dispares a ISO 100 si disparas a ISO 100 mira esta fotografía por ejemplo está bueno esta está a 2500 pero si buscamos una fotografía como esta muy oscura a ISO 100 y la levantamos aunque sea a ISO 100 nos encontraremos que hay muchísimo ruido porque el ruido está acumulado en la zona de las sombras al levantar la exposición aparecerá el ruido aunque sea ISO 100 aunque sea ISO 50 entonces es mejor subir el ISO que exponer por debajo y después tener que subir en este caso siempre es mejor hacerlo así cuando estás en un ISO muy alto y lo tienes que subir más ya tienes que mirar que no te perjudique más el cambiarlo que no lo que puedas recuperar por el propio programa pero en principio como base lo ideal es trabajar con un ISO bajo pero sobre todo no tener que después levantar con los programas que aunque los programas pueden levantar de una forma soberbia el detalle en las sombras pero generan ruido entonces ese ruido si lo puedes evitar mejor que mejor Juan yo antes de procesar la imagen al recuadro perdón al recuadro y si es necesario después de esto decido su procesado mi problema es que no sé cómo cambiar pulgadas por centímetros disculpa que no sé si es el tema de hoy pero me lo puedes resolver bueno si tú quieres recortar una fotografía cuando vas a la opción de recorte aquí lo tienes las opciones en principio por píxeles porque es como lo estamos definiendo por defecto tú me dices que lo ves por pulgadas en principio tendríamos que verlo pero lo lógico es que él siempre te enseñe las imágenes por píxeles porque en realidad es la unidad de medida otra cosa es que sea la exportación en la exportación sí que le puedes decir por ejemplo tamaño y aquí le puedes decir píxeles por pulgada o le puedes decir anchura y aquí le puedes decir pulgadas o píxeles y aquí puedes definir cómo lo quieres pero en principio por recorte deberías hablar siempre de resolución de píxeles Daniela entonces tengo que ver ese tema de las candelas pues cuando cuelgo el aparato del monitor es un proceso automático vale pues probablemente está ajustando a un valor de luminosidad muy bajo vale pues proseguimos como te decía el tema del balance de blancos una vez tienes seleccionada una foto puedes ir a ajustes copiar y pegar ajustes determinas qué valor quieres copiar y automáticamente se asigna a las otras fotografías que estaban mal fíjate que aquí tengo tres hechas en exteriores todas con la misma iluminación y todas mal vale pues selecciono una bien copio y pego los ajustes ya está simplemente aplicado hay otras formas de copiar y pegar más ágiles más rápidas pero esta es una de las formas más precisas de hacerlo vale exposición ¿cómo cambio la exposición? básicamente si solo quiero levantar la exposición pues simplemente en la herramienta de exposición puedo subir la exposición y después puedo contrastar y tocar el brillo estos son los ajustes básicos que tiene cualquier programa de edición lo cual no significa que sean ajustes buenos exposición simplemente levanta todo el histograma desplazando el centro pero contraste y brillo son controles muy vastos no te aconsejo ajustar el brillo o el contraste por estas herramientas porque pueden mejorar la imagen pero nunca van a dejar la imagen con una apariencia profesional lo ideal es hacerlo de forma manual y con herramientas más avanzadas que estas vale alto rango dinámico que esto en la versión 20 ha cambiado antes teníamos dos deslizadores queda altas luces y sombra con lo cual si nosotros en las altas luces queríamos recuperar altas luces levantábamos altas luces si queríamos recuperar detalle en sombras levantábamos sombras con lo cual con dos controles podíamos recuperar estos valores mucho cuidado porque el hecho de que el programa permita recuperar altas luces y permita recuperar sombras no implica que deba hacerlo ni que deba hacerlo al 100% porque lo que puedo conseguir es una imagen plana fea y muy poco creíble tanto en Lightroom como en Capture One cualquier programa que esté usando entonces básicamente en la versión 20 cuando ahora voy a alto rango dinámico ahora tengo cuatro deslizadores igual que Lightroom tengo altas luces sombras blancos y negros esto también en las versiones de edición iremos viendo cómo trabajarlo en los cursos para verlo más a fondo vale concepto altas luces ¿qué va a hacer? pues o recuperar detalle en altas luces o acercarlo más hacia el blanco blanco ¿qué va a hacer? el extremo del histograma ponerlo más hacia la punta o recuperarlo esto ya insisto lo veremos más a fondo cuando tratemos estos temas el negro el extremo máximo de negro que quiero en la imagen y cuánto detalle quiero en la sombra esto es lo que os decía no porque pueda recuperar debo recuperar todo este detalle porque lo que estoy consiguiendo es una imagen muy falsa entonces no porque la herramienta me permita recuperarlo todo directamente tengo que usar esta herramienta y sacar todo este detalle ahora he recuperado detalles sí pero la imagen se ve muy digital muy artificial puedo también levantar más el blanco intentarlo ir recuperando pero siempre no dejará de ser una imagen mala salvada pero no será una imagen buena entonces si la imagen es de alto contraste tengo que mantener esa apariencia de alto contraste le puedo dar más luz pero lo ideal es que mantenga esa apariencia de alto contraste si no esa imagen nunca va a funcionar de esto de esto así funciona mucho mejor es mucho más creíble esta imagen solo así que porque puedo recuperar todo el detalle en las sombras porque no es creíble la cosa del color que también lo tendríamos que tocar vale vamos a más cosas como ajustes yo puedo aplicar lo que son capas y puedo aplicar las capas con degradados con filtro radial y con pincel tengo las tres opciones para seleccionar zonas en la imagen con lo cual puedo trabajar diferentes partes de una imagen trabajando un degradado esto es la versión antigua del programa pero puedo ir aplicando diferentes valores para aplicar al cielo quiero esto al agua quiero este otro a la zona interior quiero este otro valor y por capas por zonas puedo ir trabajando diferentes elementos vale por ejemplo tengo un retrato puedo crear una capa y ahora selecciono un pincel y en esta capa trabajo los ojos vale pues le doy el valor de luminosidad a los ojos después voy a seleccionar el pelo y trabajo el pelo después puedo borrar también las zonas que no me interese y le doy el valor que me interesa al pelo después en la piel pues vamos a seleccionar sobre la piel y vamos a darle otro valor con lo cual fíjate que sin ajustar ningún ajuste general a la imagen solo por zonas he trabajado diferentes zonas de la imagen esto también lo puedo hacer en Lightroom pero la gran ventaja que tengo en Capture One es que las herramientas que puedo combinar con los pinceles si has visto el directo de esta mañana con las diferencias entre Lightroom y Capture One ya lo hemos comentado que hay herramientas muy potentes y muy avanzadas combinables con los pinceles con los degradados y con los filtros radiales mientras que con Lightroom tengo cuatro herramientas entonces aquí puedo usar los niveles puedo usar las curvas puedo usar el editor de color la inmensidad de herramientas es prácticamente todo lo que tiene el programa que lo puedo aplicar también por capas con lo cual la flexibilidad es muy 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 elevada vale trabajo por lotes yo quiero hacer una imagen y aplicar los valores a otras imágenes pues hay diferentes maneras de hacerlo pero una vez yo he aplicado una unos ajustes por capa o en la foto directamente esos valores los puedo copiar y pegar antes hemos visto una opción que era ajustes copiar y pegar ajustes pero también tengo la opción de por la flecha o también por el menú superior copiar ajustes y después pegar ajustes cuando yo le digo copiar ajustes y después le digo pegar ajustes ya sea por el icono o por el menú superior da igual es exactamente lo mismo lo que hace es copiar todo lo que tiene la fotografía principal la seleccionada la que tengo actualmente en el visor y esos ajustes los copia a todas las otras fotografías de forma automática sin preguntarme así como antes os he enseñado que en copiar y pegar en una sola opción me pregunta qué quiero copiar y qué no aquí no me pregunta y todo lo que tenga esta imagen lo copiará a las otras imágenes vale esta es la otra opción que te comentaba en ajustes copiar y pegar ajustes aquí sí que me pregunta qué quieres copiar y le digo pues mira quiero copiar las curvas pero no quiero copiar por ejemplo el balance de blancos o la opción de pasar a blanco o negro o lo que sea entonces puedo discriminar qué me interesa copiar y qué no me interesa copiar también puedo copiar directamente desde las herramientas si tengo una fotografía seleccionada y estoy haciendo edición de color lo puedo copiar ese balance de blancos a todas las otras fotografías que tenga seleccionadas sin cambiar de herramienta cambio de herramienta toco la curva no lo quiero cambiar copiar no lo toco me voy a otra herramienta por ejemplo claridad quiero copiarlo me voy a copiarlo en la propia herramienta esto en los cursos lo iremos viendo también más a fondo vale balance de blanco vale como te he dicho antes con el cuenta gotas voy a buscar el blanco de referencia y ya lo tengo en este caso también tengo la opción de hacer el balance automático el balance automático me va a permitir que sea Capture One el que decida el balance de blancos que cree que es neutro se puede equivocar porque no tiene referencia pero normalmente lo hace bastante bien con lo cual tengo el origen y la imagen ajustada en este caso también lo podría hacer de forma manual desplazando Kelvin o Tinte para establecer el grado de neutralización que quieren una fotografía nocturna que sea más neutra o más cálida por ejemplo o un paisaje que sea más cálido o más frío vale en ajustes de color locales vamos a ver estamos para orientarnos ajustes de color locales yo desde aquí puedo crear una nueva capa y puedo ir seleccionando por ejemplo con un degradado y modificar un valor para el suelo otro valor para el cielo e irlo trabajando vamos a ver si tenéis preguntas y si no continúo Jordi cuando ya has exportado todos los ajustes se siguen guardando en la base de datos a ver todo lo que tú modificas en una imagen se guarda en la base de datos lo que exportas se queda exportado si no lo vuelves a importar a Capture One eso ya no forma parte de Capture One de Capture One solo forma parte por ejemplo de la base de datos vamos a buscar cualquier imagen imagínate que aquí yo quiero por decir algo quiero encuadrar esta proporción y además quiero saturar la imagen por poner una chorrada vale pues esta imagen si yo voy a buscar la imagen original y le digo mostrar en buscador la imagen original continúa estando intacta no tiene saturación ni tiene encuadre ¿por qué? porque estos cambios solo existen dentro de Capture One dentro de la base de datos del programa por lo tanto esta imagen que yo estoy viendo no existe solo es una versión que puede existir si la exporto vale si yo ahora exporto esta fotografía vamos a perdón estoy en el Finder ahora a la opción más rápida le digo exportar variante y le digo que la exporte en el escritorio por ejemplo vale y no vamos a crear ninguna subcarpeta y le decimos que exporte esta fotografía vale ya ha exportado la foto vamos a buscar la foto vale esta foto ya existe pero existe porque la ha exportado pero en Capture One no estoy viendo la foto del escritorio continúo viendo la fotografía original con los ajustes de Capture One si ahora me voy al escritorio no veré nada porque no he exportado no he importado esa fotografía la tengo que importar porque ya no es esta es desde el original tú imagínate hablando en película convencional yo hago un negativo del negativo a una copia y la copia la guardo en un cajón vale si yo continúo teniendo el negativo el negativo continúa estando intacto a partir del negativo he hecho lo que tú quieras y lo he guardado en el cajón pero en este cajón solo hay una copia que yo he hecho que no tiene no es el negativo son dos conceptos diferentes uno es el original y el otro es la fotografía modificada que vuelve a ser una fotografía nueva cuando la exporto vale Javier en recorte te deja cambiarlo en el propio visor de pulgadas a centímetros en el propio visor de pulgadas a centímetros ¿a qué te refieres? no sé qué te refieres de pulgadas a centímetros en el visor cuando sale el encuadre y visualiza las medidas botón derecho sobre el recuadro de las medidas no sé si me estoy perdiendo algo no sé si estamos hablando de lo mismo ah bueno aquí te refieres no pero aquí no lo podemos cambiar tampoco no sé si estamos hablando de lo mismo Luis buenas tardes ¿cómo hago para ver la imagen editada y la original al mismo tiempo? gracias vale si yo quiero ver una fotografía vamos a poner por ejemplo que esta misma imagen incluso para verlo más claro vamos a pasarlo a blanco y negro y yo quiero ver cómo estaba la fotografía original hay una opción tremendamente simple desde la versión 8 o 9 de Capture One no recuerdo cuál era exactamente pulsando la tecla Alt y el botón restablecer sin soltar la tecla Alt del ratón sea Mac o sea PC veo la imagen con los ajustes originales y sin los ajustes originales el recorte no lo aplica si lo quiero aplicar sí que tengo que restaurar la imagen si quiero tener y comparar las dos una al lado de otra lo que puedo hacer es sobre la imagen botón derecho y le puedo decir nueva variante o clonar variante acuérdate que variante es una nueva versión con los cambios si le digo clonar variante será idéntica pero si le digo nueva variante será de la foto original por lo tanto tendré las dos fotografías y aquí puedo entrar en comparativa para ver las dos simultáneamente tengo que activar este botón que me permite ver varias fotografías juntas en el propio visor y así sí que puedo ver el antes y el después de francés no he visto dónde están situados los degradados todo está en las capas si yo quiero seleccionar una fotografía y aplicar un degradado en las capas tengo el pincel el borrador el degradado y el filtro radial lo que haría es aplicar el degradado y aplicarle los valores que me interesen entonces fíjate que el suelo no cambia solo cambia la parte superior y aquí por ejemplo vamos a aplicarle claridad por ejemplo y solo se aplicaría en la parte superior continuamos ajustes y estilos los presets los ajustes predeterminados yo los puedo guardar y los guarda por defecto en una carpeta interna del propio programa por lo tanto si lo instalo Capture One en otro ordenador tendré que ir a la misma carpeta y copiar estos estilos para poderlos usar en varios ordenadores pero es muy simple hacerlo cuando voy a grabar un estilo automáticamente me chiva la ruta en PC o en Mac donde aloja los estilos pues los puedo copiar y pegarlos en cualquier ordenador vale el aplicar estilos esto puede ser en la propia importación cuando yo importo una fotografía en los ajustes le puedo decir cárgame este estilo de blanco y negro virado foto antigua por decir algo pues todas las fotografías que carga al importar cargarían ese estilo por lo tanto ya tendría esa apariencia si después no me gusta siempre puedo restaurar restablecer la imagen y volvería al valor original de la imagen los estilos como forma parte de la edición no destructiva de Capture One igual que los quito que los pongo los puedo quitar vale también me puede servir para hacer correcciones para aplicar correcciones de objetivos o problemas de cámara que puede tener una cámara reflex un teléfono una cámara compacta o cualquier tipo de cámara que tiene unas características que el rojo lo sobresatura o queda un poco flojo y lo quiero levantar un poco o reducir puedes crear ese ajuste predeterminado para corrección y al importar lo puedo cargar directamente vale lo que te comentaba de los ajustes automáticos puedo determinar que ajustes quiero aplicar y que lo haga de forma automática pero me tiene que gustar ese ajuste automático vale también le puedo decir de todos los ajustes automáticos solo haz balance de blancos o exposición el valor que me interese vale y con eso lo aplica fíjate que antes era una A de automático y ahora Capture One lo ha cambiado a la varita mágica y ahora le dice autoajustar y pulsando me aplica los ajustes que yo determine si mantengo pulsado puedo definir qué opciones quiero que aplique o que no aplique a esa imagen bien hasta aquí el curso de introducción a Capture One hemos visto de forma muy rápida el potencial que tiene Capture One y como más o menos como funciona para que te hagas una idea de cómo trabajar con el programa evidentemente podemos trabajar y ver muchísimas más herramientas el programa da para mucho y es tremendamente potente pero a nivel general así nos podemos hacer una idea de cómo funciona el programa para poder trabajar con él y sacarle siempre el máximo provecho espero que te sea útil todo lo que hemos estado viendo si tenéis alguna pregunta aprovechamos para contestarla a ver Daniela ¿dónde lee el perfil de cámara? ¿cómo cuando en Lightroom puedo decirle que use una cámara X y un lente tal? a ver el perfil de cámara en realidad son varios conceptos una cosa es en color las características base y aquí vamos a buscar una imagen en formato RAW vamos a cambiar de carpeta vamos a seleccionar esta misma vale en función de la cámara que estoy seleccionando con la que he hecho la foto tendré más o menos opciones por defecto ella me cargará el perfil predeterminado de mi cámara con las opciones que considera el fabricante bueno considera Capture One que necesita mi cámara pero a partir de aquí tengo la opción de aplicar una curva distinta y fíjate que la respuesta de la imagen cambia muy sustancialmente de lo que me hacen automático puedo tener una base de trabajo que ya sea mucho más eficiente que la que trae por defecto o puedo decirle oye no quiero que me cargues nada de esto quiero que la respuesta sea lineal es decir la información tal y como la ha captado el sensor y fíjate que si vamos a ver por ejemplo el histograma si yo le digo el automático las altas luces no están quemadas pero están cerca de estar al límite pero si voy a la respuesta lineal me doy cuenta de que estoy un diafragma y medio o casi dos por debajo del máximo blanco esto que sucede que muchas veces yo pienso que tengo un blanco quemado en una fotografía y cuando voy a respuesta lineal resulta que o no está quemado o está mucho menos quemado de lo que yo creía pues esto es importantísimo porque lo que yo pienso que los programas hacen milagros recuperando informaciones las altas luces es mentira lo que pasa es que como están aplicando una curva que quema los blancos que contrasta más la imagen si eso lo está aplicando lo que puede hacer es como la imagen tiene más información recuperar esa información pero el programa no inventa nada no hace ningún milagro ni Captor One ni Lightroom ni Photoshop ni ningún otro programa es simplemente trabajar lo que realmente tiene el fichero en sí y ahí puede sacar mucha más información por lo tanto vemos que el histograma que yo veo en cámara siempre es falso no es real esto por un lado y por otro tenemos el tema de los objetivos el objetivo por defecto me va a interpretar vamos a restaurar en principio va a intentar detectar qué objetivo he usado para realizar la fotografía determinada si está dentro de su base de datos por ejemplo aquí este objetivo sí que está en la base de datos y me dice esto es una fotografía realizada con un Nikko 35F2 automáticamente ya me puede aplicar la aberración cromática la corrección de aberración cromática puedo desactivarla y puedo decirle que lo analice porque el valor que coge por defecto no quiero que sea el estándar quiero que analice esta foto en concreto y ajuste esta corrección de la mejor forma posible si aún así tengo problemas que tengo cromados en una farola o cualquier cosa y el metal tiene un halo púrpura lo puedo compensar por esta herramienta además puedo compensar la distorsión del objetivo la disminución de nitidez del centro hacia los extremos de luz de centro hacia los extremos de lo que hace automáticamente lo puedo compensar fíjate por ejemplo aquí estaría compensando el viñeteo de un objetivo vale pues estos ajustes los puedo aplicar además de forma manual pero además Capture One tiene una opción que esto ya hablaremos en otro curso porque es más entretenido que es crear un perfil LCC que es un perfil personalizado para mi objetivo que puede compensar dominantes de color del objetivo no de la escena eliminación de polvo cosa que a mí no me gusta hacerlo automáticamente porque en una imagen a lo mejor no se nota pero no es así y activar luz uniforme que compensa que un objetivo tenga menos luz en el centro que en los extremos o más en unas esquinas que en otras pues todo esto lo puede compensar las herramientas realmente son muy potentes para correcciones de objetivos incluso con objetivos que tienen descentramientos puedo hacer compensación por la pérdida de luminosidad al hacer el basculaje o el desplazamiento del objetivo respecto al sensor José Augusto gracias Joan todo muy bien desde Pérdida Colombia me alegro mucho un abrazo César gracias Juan lo del recorte no sé qué te refieres Jordi Palomeras ¿es interesante comprar los estilos al comprar Capture One? depende hay gente que trabaja muchísimo con estilos hay gente que no los usa y hay gente que solo los hace particularmente yo siempre me los hago yo personalmente con lo cual los estilos que hacen los demás pues a veces si me llegan pues los miro miro como las han hecho y esto está muy bien para aprender porque a veces dices y esto ¿cómo lo han hecho? miras las herramientas porque al cargarle el estilo ¿qué haces? simplemente cargas ajustes entonces cuando cargas los ajustes los revisas y dices o sea este este hombre o esta mujer pues ha hecho este ajuste usando los niveles usando las curvas usando de esta forma creativa pues no se me había ocurrido pues ya tienes una manera más de poder crecer Juan Juanes tengo la selección pero no funciona no son píxeles son pulgadas yo quiero pasarlo a centímetros esto si quieres envíame capturas de pantalla y lo iremos mirando para no entretener el curso Daniela muchas gracias entendido Zanses gracias por todo Juan Juanes lo del recorte tengo la selección pero no funciona son píxeles son pulgadas y quiero pasarlo a centímetros vale pues pásame un correo o algo así capturas de pantalla y miraremos qué le está apareciendo y cómo le está apareciendo y qué necesitas a ver qué más tenemos Eduardo muchas gracias gracias Julio de cuántas clases de curso van a ser gracias los cursos tutorizados en principio de momento no hay no hay previsto una finalización como irá por suscripción por meses en principio mientras vaya habiendo interés pues voy a mantener los cursos y siempre generando contenido nuevo en el momento que ya determine que los usuarios van bajando la suscripción o ya no se apuntan a los cursos pues deja de hacerlo o cambia del tema cambia del contenido por otro contenido en principio mientras tengamos cosas para ir trabajando y hablando y tal yo en principio por explicados no tengo prisa ni para terminar o sea que lo podemos alargar tanto como queráis si estamos dos meses dos meses si estamos dos años cuatro años pues iremos trabajando y viendo todo tipo de conceptos sobre el programa en el curso de Capture One y de fotografía en el curso tutorizado de fotografía y ahí tenemos todo lo que queramos desde técnicas de disparo técnicas de estudio iluminación retoque programas efectos es inacabable con lo cual ese curso sí que puede ser eterno y eso mientras estéis suscritos en el plan de suscripción pro pues podréis acceder cada semana al contenido del curso y si un día no lo podéis acceder como la idea es grabarlo después lo tendréis disponible para poder ver aquel ya clase que no habéis podido acceder y además la suscripción pro os da acceso a todo el contenido de todos los otros cursos ya pregrabados que existen en la web y a todo el contenido del blog a las descargas etcétera Joaquín Joaquín podemos saber el programa general del curso tutorial en qué programa será Lightroom o Uno supongo que es decir Capture One el programa general el de fotografía no estará basado en ningún programa con lo cual un día podemos hablar de Photoshop otro día podemos hablar de Lightroom otro día podemos hablar de cualquier como si me decís pues mira es que tengo mucho interés en el software propio de Canon o de Nikon pues bueno podemos mirar ese tipo de programa en principio intentaré buscar las herramientas más generalistas para que la máxima gente lo pueda aprovechar al máximo el curso con lo cual intentaremos hablar de cosas lo más generalistas posibles para que sean compatibles para todos o para la máxima cantidad de gente Daniela ¿cómo me anoto a este curso? uso Capture One pero ni lo pesco Daniela en la web de fotoformación en la Home aquí tenéis os he creado en la Home un enlace a los dos cursos tanto el de Capture One como el de fotografía y aquí me falta detallarlo más porque aún no he tenido tiempo de explicarlo más en profundidad pero bueno aquí tenéis básicamente en qué consiste y el enlace para apuntados entonces ya os digo que la primera clase tanto la del lunes de Capture One como la del miércoles de fotografía serán gratuitas con lo cual podéis acceder directamente a estas clases a partir de aquí necesitaría la suscripción pero si os interesa y la adquirís también podéis continuar el contenido de los cursos y os iré planteando diferentes contenidos cada semana poniéndoos deberes y poniéndoos temas que crea que sean de interés y si vosotros también me vais preguntando cosas pues sobre lo que vaya viendo y los que seáis habituales que vengáis en las diferentes clases pues iremos viendo pues qué casos os interesa fotografía de naturaleza de animales de producto de publicidad de moda de joyería de lo que sea pues lo que vayáis teniendo interés iremos haciendo contenido ojalá siempre el contenido fuera de interés de todo el mundo pero siempre cuando trabajas un tema pues hay gente que le interesa más y otra gente le interesa otro tema intentaremos irlo siempre cambiando cada semana para que siempre mantenga el máximo interés posible Renato ¿hay algún descuento para la suscripción de Capture One si nos apuntamos al curso? A ver la suscripción del programa no tiene nada que ver con la escuela online entonces Capture One tiene sus políticas y cuando le dan por hacer descuentos los hace muy habitualmente pero no tiene relación con los cursos con lo cual yo no os puedo aplicar un descuento en algo que yo no vendo que no es algo mío con lo cual aquí no os puedo ayudar en dar un descuento si me llega con mucho gusto os lo ofreceré pero por defecto yo no tengo un descuento porque yo soy más simpático que los demás o más simpático da igual Rafael Joan ¿colgarás el vídeo hoy? me has superado tu velocidad gracias en principio la idea es descargar el vídeo no creo que pueda ser durante el día de hoy pero intentaré que mañana o durante el fin de semana sí que esté disponible si pudiera hoy ya lo colgaría pero por lo que las pruebas que he visto de esta plataforma el vídeo lo guarda por un lado y el audio lo guarda por otro con lo cual tengo que editarlo montarlo renderizarlo subirlo a YouTube y colgarlo en la web con lo cual tengo una serie de pasos que enlentecen el colgar el vídeo no es muy rápido pero lo colgaré si se graba correctamente esperemos que sí César ¿las clases también se dan por Zoom? en principio sí si la plataforma funciona bien y no nos da problemas la idea es usarla es una plataforma he estado haciendo pruebas con diferentes plataformas y esta es la que me ha parecido más potente con mejores herramientas a un precio asequible ya que como no sé qué respuesta tendrán estos cursos invertir en herramientas ya lo hago porque esta es de pago pero tengo que mirar de no disparar y hacer que los gastos superen a los ingresos por lo cual no sería rentable esperemos que todo sea muy rentable y os pueda hacer muchísimo contenido de interés incluso muchos más cursos de los que estoy haciendo a día de hoy Iván la suscripción es la pro o cuál habías dicho al inicio sí la suscripción que os incluirá los cursos tutorizados es la suscripción pro que incluye todos los cursos pregrabados en formato de vídeo y estos cursos tutorizados recordad que además ahora durante la cuarentena tenemos un 50% de descuento en las suscripciones Jesús Manuel gracias Joan por este curso nada vosotros podéis estar ahí Javier tenemos que volver a inscribirnos para la clase del lunes o ya estamos inscritos no os tenéis que inscribir la idea es que cada uno se inscriba porque así también sé si hay asistentes o no hay hoy teníamos 50 y pico 60 no recuerdo exactamente cuántos habían inscritos para el curso de hoy hay un tope de 100 en este en este formato que estoy pagando de Zoom con lo cual me interesa mucho ver qué interés hay por el curso si superamos los 100 tengo que pagar para conseguir un plan que admita más de 100 clientes si somos menos a lo mejor me planteo otra aplicación que sea de un coste más bajo entonces es muy importante saber o tener una previsión de quién va a estar en los cursos Renato muchas gracias nos vemos el lunes pues me alegro mucho entiendo que te habrá gustado a ver también las preguntas Guillermo muy bien explicado Joan gracias por todo gracias a vosotros por estar ahí Francesc gracias Joan ha estado muy bien me has sacado de muchas dudas seguro que me suscribo al curso completo de Capture One 20 pues me alegro mucho si te puedo ayudar Jesús Manuel muchísimas gracias nos vemos mañana recordad que mañana en el canal de YouTube de Joan Boida Foto tenéis el directo que será la consultoría de todas las preguntas que me habéis hecho durante la semana Ramón muchas gracias por tu tiempo a vosotros Jesús Manuel gracias por todo Joan fantástico curso me alegro muchísimo que os guste muy buena clase Eduardo gracias muchas gracias nos vemos el lunes Francisco yo soy pro y merece mucho la pena perdón por la publicidad gracias Francisco José pues me alegro que seas pro y que creas que vale la pena la suscripción yo me esfuerzo mucho en intentar daros el mayor contenido y de máximo valor posible pero bueno me alegro mucho de que lo penséis Miguel Joan excelente clase Juan Carlos perdón gracias artista Paco perdona he llegado tarde puedes decirme que periodicidad tendrán estos cursos nuevos estos serán cada lunes a las 6 de la tarde y tienen una duración prevista de más o menos una hora y media si se alarga un poco en principio tampoco pasa nada Miguel Ángel gracias por la clase pues nada pues aquí dejamos el curso de introducción a Capture One espero que hayáis disfrutado de este curso hayáis aprendido cosas del programa ya sabéis que esto es un curso de iniciación con lo cual es un curso básico para ver el global de lo que es el programa pero no entrar a fondo con cómo funciona el programa y las diferentes herramientas para eso ya lo iremos tratando más a fondo muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo como siempre aplausos dice el francés muchas gracias gracias y si queréis mañana nos vemos en el directo a las 12 en el canal de YouTube gracias y hasta siempre gracias y hasta siempre